bueno es el nuevo modelo que nos está llegando de la marca de protege este metal selector pues hace pues después dar varios patrones para que lo repita a pachurri suelta pachurri suelta y está otro ahí está mira otro es el más tranquilo blanco otro otro dale chula tiene muchos muchos bueno aquí está el aquí nosotros modificamos un poquito el panel le quitamos lo original para que no estuviera tan sencillo y al panel lo desarmamos y lo pusimos de esta forma aquí lo apagas y está apagado prendes y de esta forma apachurras o cambias el otro sale de que tú gustes sale aquí lo pudo para abajo o si lo vistes lo regresas sale esto es eso ya quedó esto de lo que está saliendo ahorita en protege lo dejaron en nuestro equipo consigna y está jalando muy bien